Y es que tiene su andar, algo que no doy pa' condener Solamente con su mirar, me mira y yo no sé qué hacer Yo me siento ni un niño chiquitico, cuando beso su labio depacito Y quisiera poder parar el tiempo, demostrarle cómo me desespero Si preguntan con quién está saliendo, no responda, yo sé que soy tu dueño Juega siempre con quien te esté cayendo, tú eres mía porque no lo sabemos De estos amores escondidos están pendientes Y hacerme la guerra contigo y no puede Y hacerme la guerra contigo y no puede Porque viene, ahí va, la que me motiva a componer La que me hace brinca y saltar ¡Una bulla! Y por amor a Dios Rezamos, rezamos, amén ¡Ey hombre! Dice Juancho, viene, 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 go, 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 go Marranquillo, me voy a... A ver, yo quiero ver cómo es que estamos esta noche aquí ya definitivamente Yo los quiero, los amo demasiado Y los llevo en mi corazón Ustedes no saben cuánto quiero yo barranquilla Que yo hubiera querido nacer aquí Hubiera querido nacer aquí Porque yo tengo el mismo swing y la misma locura que el barranquillero, chicos Y los llevo en mi corazón, chicos ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál es la vaina, vale? ¿Cuál es el swing, hermano? ¿Qué es lo que pasa, oye? ¡Vamos a ver cómo es que estamos! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Vamos, vamos, solve! ¡Vamos, solve! ¡Huey! ¡Sí! 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 ¡Bricando, brincando, brincando, brincando! ¡Bricando, brincando! Brincada, 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 brincada Porque ahí viene, ahí va La que me cociva a componer La que me hace brincar y saltar Siempre que yo en el mismo pie Y es que tiene su andar A lo que lo doy para componer Solamente con su mirar Que mire yo no sé qué hacer Un, dos, tres, la función ha comenzado 20 abrazos muy pronto serás mía Un buen vino con música y bailamos Cuerpo a cuerpo esta rica melodía Como es corto el tiempo que disfrutamos No pregunte qué es lo que está pasando Son los locos los que se están amando No te rías De estos amores escondidos están pendientes Y hacerme la guerra contigo y no puede Y hacerme la guerra contigo y no puede Cori que viene, ahí va La que me motiva a componer La que me hace brincar y saltar Siempre que yo en el mismo pie Y lo que todo Barranquilla esperaba Y lo que todo Barranquilla esperaba Hazme el paseo de Luis José Hazme el paseo de Luis José El paseo del nene ¡Y que viva la reina! ¡Y que viva la reina! ¡Y que viva la reina!